no porque no hay universidad de la filosofía ¿como no? ¿como? ¿como? son super profesionales jajajaj aca hablamos de mi 20 amites está muy tiene mucho tiene mucho bueno bueno de un ismat y ahora no se viene la cosa y ahora no viene veitrachetsu abanin vekiruva está escrito pero ya todo lo veo está escrito que cuando quedó Ritka quedó embarazada que tenía mellizas Ritka tenía mellizas y Tazuz dice que el pasur dice el pasur dice ¿como? le puse le puse bueno el versículo dice que los hijos se peleaban dentro de la panza antes de salir ya se peleaban y Ritka sentía que había una una garra y le dijo a Yem y le dijo a Yem a Ritka hay dos pueblos en tu panza dos pueblos y uno va a luchar sobre el otro y uno se va a poner sobre el otro y el el más grande el más viejo se va va a dominar al más joven muy bien Ritka Rav Balfus dice que este versículo trae una señal de lo que es la guerra contra el instinto del mal contra el 10 cerole el 10 cerole la guerra contra el 10 cerole la guerra contra el 10 cerole en peligro Yad y Ejezkel que que se pelearon los hijos en la panza Yacob y Isaac se pelearon haciendo una guerra uno contra el otro cuando en la panza la mamá todavía no había nacido y esta guerra nos muestra que nos muestra una guerra distinta o sea es la señal que nos va a indicar una guerra diferente la guerra entre los dos hijos ya dentro de la panza de la madre cual es cual es la guerra la guerra entre el 10 cerole y el 10 cerole entre el instinto del malo y el instinto del bueno y el instinto del bien el 10 cerole que está siempre al lado nuestro en todo momento ahora yo tengo el 10 cerole a lo mío cada uno tiene el 10 cerole al lado porque está en todo momento y en todo momento él quiere dominarnos y por supuesto dominar al instinto del bien y que nosotros hagamos la voluntad de él doblegar la voluntad nuestra por eso que el hombre tiene que estar siempre luchando como dice raci dice raci en el marimán verajot que dice que siempre hay que tratar de que el 10 cerole el instinto del bien se sobreponga sobre el 10 cerole que le haga la guerra y que siempre quiera imponerse el 10 cerole el instinto del mal dice el jovata levavod en el libro jovata levavod está escrito que al 10 grados lo llaman lo llamaron el soné agadol el gran enemigo soyne 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 muy bien es el de eso estoy aprendiendo y si usted me enseña ¿se acuanta? muy bien entonces dice que el el enemigo grande el gran enemigo y escribió el jovata levavod escribió que él se asocia en todas las cosas que hacemos sean cosas buenas sean cosas malas él siempre está al lado nuestro ayudándonos en todos los asuntos y así escribió ahí el libro dice ven a dar o sea persona vos que es una persona tenés que saber que este gran enemigo que que tenés en el mundo es tu propio instinto o sea tu propio instinto está siempre con vos dice a mes su de cojot que es lo que hace él ¿cómo se fortalece? sacando una mina fuerza sacando la mina fuerza él se pone fuerte nos saca la fuerza del alma la fuerza del cuerpo para él sobreponerse y él nos así se asocia con nosotros y nos guía entre la oscuridad tanto en lo que sea material como en lo espiritual quiere dominar todo todo quiere hacer su voluntad él domina los secretos del alma y todo lo que está oculto y nos aconseja en todos los terrenos en todos los campos tanto sea algo a la vista o no a la vista ¿para qué? para que hagamos como la voluntad de él este enemigo él está tratando de convencernos a cada paso ahora dice mientras vos estás durmiendo y nadie te cuida porque no está durmiendo ¿quién no cuida? no está durmiendo se está en la cama y listo ya está está durmiendo él está despierto él está despierto y está buscando cómo hacernos mal dice se disfraza y se hace ver como un amigo querido y te deja pasar te da honores todo para que uno lo vea que es un amigo pero la verdad es que nos quiere hacer caer quiere que cumplamos la voluntad de él ¿para qué? para que nosotros quedemos desconectados del olamaba nos quiere arrancar del olamaba nos quiere hacer torcer el camino todo el tiempo el sábado Miquel hizo un ejemplo para mostrar lo que es el de ser ala dice de dos dos amigos muy amigos las dos personas que eran muy muy cercanas a uno a otro que hacían todos juntos todos hacían juntos durante años y años ellos habían hecho estudiado juntos trabajaban juntos y dice que una la mano de uno no salía de la mano del otro iban juntos a todas partes iban juntos cuando una persona le pregunta a uno de ellos si conoce a su compañero es posible que le diga que no que no lo conoce no juntos a todas partes todo el tiempo entonces dice esto a nadie se le puede ocurrir que si le pregunta al que fue socio de él toda la vida compañero de él toda la vida amigo de él toda la vida y que todos lo hacen juntos si le pregunto si yo le pregunto si lo conoce va a decir que si seguro quien va a ocurrir que va a contar que no dice pero para decir verdad dijo el sábado Miquel esto pasa con cada uno de nosotros que es lo que pasa todos nosotros tenemos al de ser ala al lado nuestro todo el tiempo es como si fuera este amigo que todos lo hacemos juntos y el de ser ala se asocia en todas las acciones que hacemos todo en todo está al lado nuestro y en todo nos quiere convencer para que hagamos como él quiere hacernos mal y nosotros no reconocemos nosotros no nos damos cuenta no queremos darnos cuenta de que él está al lado nuestro y que lo único que quiere hacer es tirarnos es voltearnos y no nos damos cuenta de esto o no queremos darnos cuenta me preguntan a mí ¿vos conoces al de ser ala? digo no, ¿dónde está? no lo conozco y pero está al lado nuestro todo el tiempo sí que lo conocemos dice así pasa que una persona vive toda la vida sin pensar y sin prestar atención a sus acciones ¿por qué? porque se deja convencer por el de ser ala todo el tiempo sin reconocer que lo tiene delante y que le está molestando y que le está haciendo caer de esta forma vemos muy claramente que el de ser ala él lo tiene atrapado por todos lados a esta persona por eso dice la obligación de cada uno de nosotros es hacer un balance de tanto en tanto cuentan que el Japez Caín hacía balance de sus acciones todos los días todas las noches hacía balance de sus acciones para ver si había hecho bien o había hecho mal qué había hecho bien qué había hecho mal en qué se dejó en qué se dejó dominar por el de ser ala dice nosotros por lo menos de vez en cuando revisar lo que hacemos ¿para qué? preguntarme a mí mismo ¿por qué hice tal cosa? ¿por qué hice tal cosa si el lógico hubiera sido que hubiera hecho otra y hubiera sido mucho mejor? y me equivoqué y hice mal ¿por qué hice así? o tal vez yo hubiera tenido que hacer otra vez para acompañarla a la ola que la ola está bien pero el Hazard no la de arriba está bien pero la de abajo no si yo hice al revés si yo ahora veo que hice al revés ¿quién estaba al lado mío? ¿quién me aconsejó a mí para que yo haga de esta forma? entonces dice esto ¿acaso yo por mí mismo voy a pensar así? yo no voy a pensar así entonces ahí veo donde está ese socio que me está queriendo hacer equivocar dice esto son cosas muy importantes que durante toda la vida las tenemos que pensar ¿por qué? porque tenemos que cuidarnos de la historia que viene todo el tiempo a pelear con nosotros dicen dicen los sabios que cuando uno pelea una guerra contra el enemigo ¿qué es lo que uno hace? ¿uno pelea y lo lo doblega un poco y ahora que se queda tranquilo? no si yo lo dejo que se levante y que se fortalezca mañana va a venir y me va a aplastar el amigo entonces ¿hasta dónde hasta dónde hasta dónde es la lucha que está con la iglesia de la guerra? acá los sabios dicen que la lucha con la iglesia de la guerra es permanente ¿por qué? porque siempre se va a levantar otra vez y se va a fortalecer otra vez y va a intentar buscar más otra vez pero trae un punto donde podemos decir que podemos ganar la guerra no es fácil pero podemos ganarla dice acá el versículo dijo que había dos estaban peleando los hijos y que que estaban peleando la guerra del 10 se la hará y era una guerra muy grande que se desarrollaba dentro de cada persona así como en en la panza de Rizcá estaban peleando dos pueblos dice así dentro nuestro todo el tiempo el 10 se la hará está peleando con nosotros dice ¿y cómo es el final de la guerra? cuando llegamos a la situación como sigue diciendo el versículo el versículo dice y el grande va a ser sometido por el pequeño ¿qué quiere decir el grande va a ser sometido por el pequeño? al 10 se la hará no solamente se lo llama el gran el gran enemigo también se llama se lo llama el viejo tonto ¿por qué viejo? porque el 10 se la hará es de desde siempre y no solamente eso el 10 se la hará aparece en la persona de que nace el 10 se la todo 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 así dice lo sabe entonces ¿qué pasa? el 10 se la hay viejo y el 10 se la todo el 10 se la todo es más joven entonces cuando el cuando el grande sea sometido por el joven Cuando el instinto del bien Se fortalezca Y domine el instinto del mal En ese momento Entonces podemos decir Que ganamos la guerra Pero no es fácil Seguro no es fácil No es para nosotros Para gente muy grande Dice Rab lo llama Que es fuerte Y que es mayor ¿Quién es? Es el instinto del mal Y Zahir, ¿Quién es el joven? Es el instinto del bien Entonces encontramos En Abraham Abino esto Que el instinto del mal Se invirtió Y se convirtió En el instinto del bien En Abraham Abino ¿Por qué? Porque Abraham Abino Él ganó la guerra Pero la ganó completamente Y se convirtió Y se convirtió Y se convirtió En Abraham Abino Y se convirtió En Abraham Abino Muy bien Por eso decimos Que cuando nuestros hechos Van a ser como los hechos De los abotas Que decimos Cuando nuestros hechos Van a llegar A ser como los de ellos Cuando llegan a ser como los hechos Vamos a poder hacer Las cosas que ellos hicieron también ¿Se convirtió? ¿Se convirtió? ¿Se convirtió? ¿Se convirtió? ¿Se convirtió? ¿Se convirtió?